San Marcos 12 38 Jesús denuncia a los escribas Después de que los escribas intentaran desprestigiar a nuestro señor, este, aún en el templo de Jerusalén, se dirigió a la multitud y les enseñó así Guardaos de los escribas, a quienes les gusta pasearse con ropas ostentosas y aman las que los saluden en las plazas Que ocupan las primeras sillas en las sinagogas y los asientos más importantes en los banquetes Estos escribas, que abusando de su cargo devoran la comida de las casas de las viudas pobres, usando como pretexto que están haciendo largas oraciones por el muerto Yo os digo que estos escribas falsos y orgullosos, recibirán la mayor condenación en los infiernos